Música Nunca quise verlo pero todo estaba ahí Dicen que solo hay que proyectarlo Ahora tengo una razón para ser feliz Sé que todo pasa por algo Preparado, bendecido He prendido con tu fuego la vela del pasado Todavía queda por venir Nadie dijo que esto se haya parado Te llevaré siempre dentro de mí Tu cariño, el mayor de mis regalos Todo lo que he aprendido Solo tú me lo has enseñado Esta vez no me equivoqué El gris de mi cielo ahora está claro Comprendido, asimilado Cuanto me quitas, cuanto me has dado El tiempo que permanece engañado Dolido, acostumbrado Ahora me siento más vivo, protegido, afortunado En mi misión, en mi pasión Mi corazón seguirá contigo No me hablen de lógica, nada tiene sentido Por cada paso, un laberinto Cada golpe por un lado distinto Estoy entero, sigo invicto Cuando me lleve, ya estaré listo La vida me pierde La vida me pierde Pero también me puso en mi sitio Cuando me miras, yo te esquivo Su tentación no sirve conmigo Desequilibrado, en mi camino Desorientado, pero decidido Casi rehabilitado Juro que esta vez lo consigo Nunca te alejes de mí Después de la tormenta Vienes en la cama Cuánto le quita en mí Vienes en la cama